Durante su encuentro con el presidente de la República del Congo, Denis Shashou Nguessou, el presidente de China, Xi Jinping, destacó la importancia de que ambos países lideren la creación de una comunidad con un futuro compartido. El líder congolés, por su parte, afirmó que su país está dispuesto a colaborar con China para aplicar los acuerdos alcanzados durante la cumbre. Sí, también sostuvo conversaciones con su homólogo somalí, Hassan Sheikh Mohammed, anunciando la elevación de sus lazos en una asociación estratégica. El mandatario chino apostó por fortalecer la cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la pesca y la capacitación de recursos humanos. Mohammed dijo que espera profundizar aún más la cooperación y la amistad con el país asiático. China también ha elevado los lazos con Liberia a una asociación estratégica. El presidente Xi destacó el apoyo mutuo entre ambos países en asuntos de interés fundamental y expresó su deseo de unir esfuerzos para promover la justicia en la gobernanza global. El presidente liberiano, Josef Boakai, agradeció el apoyo que China viene dando a su país en materia de infraestructuras, sanidad y educación. En cuanto a Burundi, los vínculos se han elevado a una asociación estratégica integral. Xi Jinping manifestó su intención de mejorar la coordinación en materia de desarrollo y alivio de la pobreza con el país africano. Y el presidente burundés, Evariz Endai Simiye, declaró su apoyo al plan de acción de su homólogo chino para promover la modernización de África y China. Tras la reunión mantenida con el presidente del Consejo de Soberanía de Sudán, Abdel Fattah al-Burham, Xi Jinping afirmó que China seguirá defendiendo que se haga justicia con Sudán en instancias multilaterales como las Naciones Unidas y trabajando para crear un entorno externo favorable a la resolución política de la cuestión sudanesa. Al-Burham elogió las iniciativas anunciadas por el presidente chino en la cumbre, al considerar que ayudarán a su país a superar el sufrimiento de la guerra y alcanzar la paz y el desarrollo. El presidente chino también se reunió con su homólogo keniano, William Ruto. Xi señaló que los dos países han estado a la vanguardia del avance de la cooperación en la iniciativa de la franja y la ruta, y han completado una serie de destacados proyectos de infraestructura, y manifestó su deseo de que ambas naciones continúen su amistad y sigan siendo socios sinceros. William Ruto, por su parte, dijo sentirse esperanzado de que la cumbre del FOCAC permita impulsar la Asociación Estratégica Integral de Cooperación China-Kenia. Durante los distintos encuentros también se firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral en múltiples campos. CQTN en español.